Al inicio de la epidemia, cuando estaba en China, también se conocieron algunos casos aislados o puntuales de transmisión aparentemente de humanos a animales domésticos. Hasta el momento no existe evidencia de que sea un fenómeno generalizado, no es de sorprender que esta transmisión reversa pudiera existir. Este virus, recordemos, es un virus zoonótico, originalmente estaba en las otras especies animales diferentes del humano, entonces no es sorprendente que pudiera tener una reversa. Pero hasta el momento no se ha identificado como un fenómeno generalizado que amerite un cambio en las prácticas de prevención.